Y a propósito del Día de la Tierra, el Metro de Medellín también ha buscado estrategias para contribuir con la preservación del planeta. Una de ellas es la recarga verde que permite a los usuarios cambiar envases reciclables por tiquetes para utilizarlos en el sistema. En 2018, 14.250 usuarios depositaron 2.420.000 envases en las diferentes máquinas instaladas en el sistema. Por ese total de recipientes depositados, el Metro entregó 57.376 pasajes de viajeros frecuentes.